Gracias por seguir en sintonía de noticias entre políticos y por supuesto de CDN Canal 37. Vamos a recordarles amigos, porque ustedes también pueden ser parte de este programa, nuestra cuenta en Twitter, arrobaepolíticoscdn37, envía sus preguntas, sus consultas, que ellos también estarán acá pues debatiendo sobre lo que ustedes comenten. De inmediato la pregunta obligatoria, ¿deben ser destituidos estos funcionarios que hasta ahora no han cumplido con este plazo hecho por la Cámara de Cuentas? ¿Deben ser destituidos como lo han solicitado entre otros algunos funcionarios? Bueno, yo pienso de verdad que si nosotros estamos frente a uno de los principales problemas que tiene el pueblo dominicano, que es la impunidad y los vicios de esta corrupción que no para en los gobiernos del PLD, yo pienso que nosotros tenemos que hacer mucho caso a esta ley porque es sin duda el génesis del problema. Si usted no determina los bienes que tiene o si usted quiere poner bienes que no tiene para justificar lo que va a tener cuando salga del cargo, que yo me imagino que eso será lo que están haciendo maquillando todo eso y por eso solamente 43 de ciento y pico de funcionarios han depositado su declaración jurada, entonces tenemos que investigar. ¿Usted puede justificar la procedencia de los bienes que usted está declarando? Porque eso es lo primero que tenemos que determinar. La gente pone bienes de más o hace algunas situaciones jurídicas para poder justificar fortunas que piensan ellos que van a conseguir cuando salgan de la posición. Y tanto hay que declarar cuando usted ingresa al cargo como usted sale del cargo. Y es tan importante una cosa como la otra. Nosotros recordamos en los gobiernos revolucionarios que estaban suspendidos todos los cheques y hasta que no se hizo la declaración nadie cobró en las últimas gestiones del presidente Mejía. Y eso es lo que tiene que hacer el presidente Danilo Medina, una responsabilidad con este tema. A ser responsable y si el gobierno envía señales claras con respecto a esto, todo el mundo hace su declaración a la carrera, que es lo que deberían de hacer. A mí me preocupa mucho el tema de las consecuencias. Y es el ejemplo que se está dando hoy en República Dominicana cuando vemos una justicia que tiene vacilaciones en el cumplimiento de su deber. Por ejemplo, la semana pasada hemos estado debatiendo varios temas que tienen que ver con justicia. Y vemos como a una madre de apenas 18 años que tiene una niñita de 3 años que le da cerveza y que hay que corregirla y que si le restamos los 3 años a los 18 que ella tiene, quiere decir que fue a los 15 años que tuvo a su hija. Y la mandan entonces a la cárcel. Será para que se reeduque, ¿verdad? O que puedan darle algún tipo de orientación. Pero sabemos que esas no son las cárceles de República Dominicana. Sin embargo, a un fiscal de OCOA que le implanta una prueba y lo firman las cámaras, lo mandan a las calles. Entonces, los funcionarios, cuando ven que así actúa la justicia y que ellos son parte del mismo gobierno y quizás parte de los mismos compañeros que en algún momento fueron de partido y que ahora están siendo jueces, pues no hay consecuencia. Y si el gobierno no da el ejemplo, si el gobierno no llama la atención, además de una ley que la proponen, pero sin consecuencia la destitución, a eso no le tienen miedo los funcionarios porque saben que va a ser difícil y que no lo van a destituir. Yo creo que este gobierno debería de dar algún tipo de ejemplo para que el cumplimiento de la ley sea una norma en República Dominicana. La ley 311-14, que es la nueva ley de declaración jurada de bienes que sustituye, deroga, la ley 8279 que data del año 1979, tiene la intención, de acuerdo a la iniciativa legislativa de los senadores Charlie Mariotti y José Rafael Vargas y Julio César Valentín, que fueron sus principales propulsores, establece tener sanciones drásticas, establece tener una obligatoriedad en la transparencia del servidor público. Entonces, esa ley, la 311-14, en su artículo 14, establece claramente sanciones por omisión de declaración y los refiere a la ley 4108 de función pública. Entonces, la ley 4108 de función pública, en su artículo 84, establece claramente cuáles son las faltas graves o de tercer grado que traen como consecuencia, de acuerdo a la propia ley, la destitución. El gobierno debe tener una actitud firme contra los hechos que quieran ocultarse en la no presentación de la declaración jurada de bienes. ¿Por qué no presentar la declaración jurada de bienes? ¿Qué se quiere esconder? ¿Por qué no cumplir los plazos establecidos para presentarlo? Entonces, es el gobierno, es la autoridad, llamado a que ejerza su autoridad para hacer cumplir la ley. A nuestro juicio, los funcionarios que no presenten la declaración jurada de bienes, por algo lo están haciendo, algo quieren esconder, porque ha habido tiempo más que suficiente. Por lo tanto, creo que una buena medida para que se vea que la lucha contra la corrupción no es solamente focalizada hacia un caso en específico, es que sean destituidos los funcionarios que no cumplan con lo que manda la ley, porque aquí se hacen muchas leyes. Lamentablemente, es que no se respetan, no se cumplen. Bueno, yo entiendo que el gobierno ha demostrado que no descansa, que trabaja a diario, que trabaja tenazmente, que los funcionarios de una manera u otra han tratado de impulsar cada una de sus instituciones. Y desafortunadamente hay un tema cultural en la República Dominicana que todos lo dejamos para última hora y eso debe cambiar. El problema de los plazos, de las horas, de los horarios, es algo que tiene que ir mejorando en la cultura, en la costumbre del dominicano. Y eso lo llamo porque entiendo que está el plazo hasta enero para que realmente se pueda cumplir lo que llama la ley. Y tendríamos que esperar hasta enero y que llegue ese plazo. Eso no es lo que dice la presidenta de la Cámara de Fuentes. Eso es lo que dice el procurador. Usted sabe, doña Karen, que hay gente que los dos años no la ha declarado. Dos años ya he designado y no la han declarado todavía. Vamos a esperar, doña Yanilda, ya que usted dice que en su gobierno se vio eso, habría que... Investíguelo, investiguelo. No se lo vamos a discutir, pero si así fuera, qué bueno. Pero ese ejemplo parece que no se transmitió como debió. Pero en este caso yo estoy más que consciente que es un compromiso del Partido de la Liberación Dominicana de aportar para que las cosas cambien. Para que los que son funcionarios, los que son funcionarias, se cuiden. Porque la costumbre, la costumbre de otros partidos, de otra forma de gobernar, era que el funcionario iba a enriquecerse a los puestos. Ahora hasta los encargados de compra tienen que hacer sus declaraciones juradas. Yo creo que a cualquiera le luciría a hablar de corrupción menos el PLD. A cualquiera le luciría menos el PLD a hablar de corrupción y de impunidad. Lamentablemente su partido no ha podido nunca repetir porque todas las veces han salido con la misma fama del gobierno. Pero independientemente de eso, nosotros hablamos para el pueblo y el pueblo... No, pero las encuestas están ahí, el pueblo que sabe. La intención de hacer una ley cada vez más rígida, cada vez más justa, cada vez más transparente, ha venido de una iniciativa del Partido de la Liberación Dominicana una vez más. Y mire cómo son las cosas. El Congreso que usted le llama a hacer sello gomígrafo, porque la mayoría, la bancada desde el PLD, aprobó sin pensarlo, y aquí están los demás colegas, ni titubear que se aprobara esa ley. Porque hay que cumplirla, doña Karen, dos años. ¿Cuántos años tiene el gobierno de Danilo? ¿Cuántos tienen los funcionarios designados? Y nada más 40 y... ¿Cuánto va, Víctor? 43 de ciento y pico. Para que los dominicanos y dominicanas se adelanten a los plazos y no lo hagan como siempre. Cuando tienen que sacar licencia, hay que darle prórroga, y eso tiene que acabarse. Lo que yo le aseguro a ustedes es que si el gobierno, el presidente Medina, destituye uno solo que destituya, un solo funcionario que destituya por no presentar la declaración jurada de bienes, tú pues estás seguro que a las dos horas están todas las demás declaraciones. Y estoy consciente de que así será. Estoy consciente de que así será. Porque si algo tiene el presidente Danilo Medina, es que bueno, mira lo que pasó en Asua con el ingeniero. Y lo mismo con lo que pasó con el ingeniero de las escuelas. O sea, es un hombre que le sabe preguntar a una gente, dime qué es lo que está pasando, usted tiene el dinero, le falta dinero, dígame. Pero usted tiene que cumplir. Entonces cuando se presenta un presidente de la república con ese grado de responsabilidad ante su pueblo, y exigir lo que tiene que exigir. Incluso un esquillaje, Karen, para que salga en la televisión eso. Pero la realidad es que hay muchísimas obras. 147 hospitales están abandonados, empezados, y no lo terminan. 147 hospitales, lo dijo la asociación. Pero no estamos echándonos la culpa a otro, el que está gobernando Danilo Medina. Siempre se basa solamente en resaltar los buenos humanos. No, 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 pero lo que tienen, las cosas como son. No ve las mejoras, porque de verdad, que usted debió estar en el gobierno de su partido para que pudiera ver si hemos avanzado o no hemos avanzado como parte. Pero hemos retrocedido mucho. Lo que creo es que hay que pasar de las palabras a los hechos. No llamarle la atención a un ingeniero. Es ver cómo se está haciendo todo a nivel nacional. No es una noticia. Lo que sí me gusta de la exposición de Karen es que ella apoya al procurador en su lucha contra la corrupción. Eso fue lo que yo entendí. Todo el tiempo. Entonces, en eso vamos avanzando. Hay que dejar que el procurador avance con sus investigaciones, que el procurador lleve los levantamientos ahora que la presidenta de la Cámara de Cuentas ha anunciado que el que lleve tarde su declaración de bienes o no la lleve, lo que va a hacer es mandarle inmediatamente el informe al procurador. Y yo estoy seguro que el procurador, así como en estos días, ha estado investigando y mandándole oficio e informaciones a los registradores de títulos, también estará pendiente de esos que lo cumplen para que el gobierno ejecute. Ahí habría un conflicto de intereses, porque de acuerdo a las declaraciones del procurador, el amigo doctor Francisco Domínguez Brito, la interpretación que desde la Procuraduría le han dado a la ley es tal y como lo señala Karen, de que tiene hasta enero como plazo versus las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Cuentas que dice que no, que ya venció el plazo. Para mí, por ejemplo, son válidas las de la Cámara de Cuentas. Además, que lo otro que queda dicho es que el populismo de llamarle la atención a un ingeniero lo puede hacer el encargado de educación o de obras públicas. Y no el presidente de la República, claro. Que el presidente también que se ocupe de las cosas macro. Se ocupa. Vamos a revisar, amigos, lo que están diciendo nuestros televidentes a través de las redes sociales, específicamente a través de nuestra cuenta en Twitter, arrobaepoliticoscdn37. En específico lo van a ver ustedes en pantalla. Elías Baez, por ejemplo, dice, ante la afirmación de que venció el plazo y la mayoría de los funcionarios no ha realizado su declaración jurada, dice que se pongan los pantalones. Por su parte, Paune Branagán, dice, mano dura contra los funcionarios que no cumplan la ley. Lorenzo Sánchez, dice, el PLD siempre trazando pautas para la transparencia. Edwin Albuquerque, dice, hay que asentar precedente y actuar con firmeza de manera ejemplarizadora con aquellos funcionarios que no cumplen la ley. Vamos a revisar el tuit de Jamie Escarlata Rojo. Dice, es vergonzoso que los funcionarios de nuestro país sean los primeros en no cumplir la ley. Declaración jurada es obligatoria. Algunos comentarios de ustedes al respecto. Efectivamente, veo que la mayoría de las posiciones en las redes a través de nuestra cuenta de Twitter es de apoyar que los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes sean retirados de sus posiciones, sean destituidos conforme lo manda la propia ley 311-14. Normalmente siempre hay posiciones encontradas también en redes sociales, pero en este caso la gente está de acuerdo con al menos la pregunta que estábamos haciendo inicialmente de si definitivamente se deben retirar de sus cargos a estas personas que no han cumplido con los plazos entregados por la Cámara de Cuentas. Yo te entero que desde que se destituye el primero inmediatamente todos los otros presentan su declaración. Pero hay un tema que ella señala. Fíjate cómo coincide todo el mundo en las redes. La gente quiere justicia. La gente quiere cero impunidad. La gente quiere rendición, le cuenta. La gente quiere que los impuestos que se pagan que se utilicen adecuadamente y que no vayan a los bolsillos de los funcionarios. La gente quiere y siempre ha querido eso. Bueno, a una vez se cumple, a otras no. Qué bueno que ahora se esté encaminando a que se cumpla. Qué bueno que ahora hay leyes que exigen lo que antes no se exigía. Porque si en los tiempos pasados hubieran existido esas leyes, otra cosa sería la República Dominicana, colega Hito. Pero, ¿cuál es de qué sirve? Otra cosa fuera. Si esa ley del 75, que se acaba... 79. 79, que se acaba de modificar, tuviera por lo menos un mínimo de rigor, como lo está poniendo esta ley, ¿eh? Otra cosa fuera. El dominicano que asumiera un puesto, que asumiera un puesto, lo hubiera hecho con otro tipo de conciencia. Porque la corrupción no vino en un gobierno, ni vino en un partido, ha venido en todos. Pero la responsabilidad es la ley. Eso no justificamos, eso no justifica. Vamos a esperar enero. Eso no justifica. Vamos a esperar enero que llegue en plazo. No estamos justificando. Es que usted la está justificando ahora. La corrupción. ¿Por qué sería la ley? No estoy justificando ni lo suyo, ni mío, ni lo de Hito, ni lo de Hito, ni lo de Hito. Eso es lo que tenemos que decir. Que estoy diciendo que la ley se tiene que cumplir, pero que qué bueno que ahora se toma esa iniciativa con ese rigor. Eso es lo que estamos resaltando. Pero ¿de qué sirve tener la ley si no se cumple? Se va a cumplir en el plazo, en enero. Se va a cumplir. Y el que no lo cumpla, yo voy a ser de la primera que voy a apoyar cuando lo destituyan. Porque estoy confiada que nuestro presidente lo va a hacer. Y nosotros tenemos que cumplir también con compromisos comerciales, amigos. Y al regreso tenemos mucho más de noticias entre políticos. Gracias. 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 Gracias.